¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta mañana la Comisión de Economía Social de la Asamblea Legislativa se reunió con líderes de la Iglesia Católica con el fin de que esta pueda ser facilitadora entre ambas partes para que las personas con mayores condiciones de vulnerabilidad puedan acceder a capacitación técnica y también a créditos que ofrece pues esta modalidad de economía social que había sido decretada por el presidente este año. Escuchemos las palabras de Víctor Morales Zapata, diputado del PAC. Nos convoca en la búsqueda de la justicia social, el bien común que ha sido histórica, digamos la alianza entre las comunidades organizadas y la Iglesia Católica desde el siglo XIX fortaleciendo y favoreciendo las iniciativas productivas que vienen a traer empleo, digamos a desarrollar en forma digna, digamos la autogestión en las comunidades y en ese sentido tomando en consideración de que hay un esfuerzo en el Parlamento para legislar en favor de esas organizaciones asociativas de las comunidades conocidas como economía social solidaria, pues vemos en la Iglesia Católica sin duda alguna una comunidad de propósitos. Las cooperativas de economía solidaria, las asociaciones de desarrollo, voy a hablar de ese tema también, son economía social, porque son las que están en las comunidades, las que dan la fortaleza a esos pueblos, las que lo levantan a los pueblos y también están trabajando con empresas. Ya hay asociaciones, fortuna, 40 empleados dependen de la asociación de fortuna de San Carlos. También el Obispo de la Juela, Monseñor Ángel San Casimiro, dice sentirse complacido por ser tomada en cuenta la Iglesia Católica en esta decisión. Escuchemos lo que nos dice. Bueno, me parece que estamos dando unos pasos sumamente importantes en lo que a inclusión de todo ciudadano se refiere. Para nadie es un secreto que en Costa Rica, sí, todos tenemos la misma dignidad, pero cuando una persona ha tenido una equivocación y su hoja de delincuencia queda manchada, qué difícil es a esta persona encontrar donde, pues no sé, volver a ser lo que él siempre quiso ser. Y de ahí que me parece que el impulsar este proyecto de economía solidaria, y no solamente desde la Asamblea, cosa que agradezco muchísimo, es que yo creo que se está creando un ambiente muy favorable para la gestión de empresas de este carácter. Bueno, y es que siempre en temas legislativos, esta mañana la Comisión de Jurídicos, así como la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, y el Ministro de Trabajo, Víctor Morales, se reunieron para apresurar lo que es la aprobación de la ley procesal laboral que se había formado desde hace dos meses aproximadamente una subcomisión que velara por este tema y que diera una recomendación al plenario para que sea analizada lo antes posible y también que no vaya a dar a los últimos lugares del plenario, sino que se apruebe en las próximas semanas. Álvarez de Santi, diputado del Partido de Liberación Nacional, nos habla de este tema. Veamos la posición. Básicamente tienen que ver con el tema de la huelga, de cuántas son las personas necesarias para reunir la existencia de una huelga, el quórum para una huelga, cuál es la sanción en caso de que no se llegue a dar en que una huelga se declare ilegal, y elementos puntuales de esta naturaleza son los que estamos negociando. Sobre la parte procesal, prácticamente hay un acuerdo unánime. Bien, y también por parte del Frente Amplio, el diputado Edgardo Araya nos manifiesta que ellos aún tienen una posición diferente a la que tiene Liberación Nacional con respecto al tema de las huelgas. Escuchemos lo que nos dice. Bueno, la idea es retomar lo que es el decreto legislativo, o sea, lo que ya esta Asamblea Legislativa aprobó, que por un problema del veto que hizo doña Laura Chinchilla, el asunto fue devuelto aquí a la Asamblea Legislativa. Nuestra posición es que hay que rescatar ese decreto que refleja una negociación de muchos sectores de más de 10 años, y entonces no podemos darnos el lujo tampoco de abrir ese proyecto de más de 300 artículos o una nueva ronda de discusiones, sino que ya tenemos que hacer todo el esfuerzo para rescatar ese texto. Bien, según estas declaraciones, los diputados de esta comisión estarían valorando continuar en decisión lo que es el tema de la reforma procesal laboral que había sido vetada por Laura Chinchilla en el 2012 y dejar por fuera el tema de huelgas, ya que es uno de los más complejos y que no han logrado ponerse de acuerdo para poder valorarlo de una manera aparte y no permitir que en lo que falta de este año quede sin aprobar este proyecto. Esta información, por supuesto, la estaremos ampliando a las 6 de la tarde en nuestra próxima edición. Continúen ustedes con más. Gracias, Ángelín Naranjo, por la información. Bueno, con 26 minutos hacemos una pausa, pero enseguida regresamos con más noticias. Gracias.